Hola, hola, ¿qué tal, amigas? Yo soy Jeffy Gis y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Uñas para Todas. El día de hoy les traje este video donde les voy a mostrar cómo hago mi limpieza de mis uñas en casa. Súper fácil y espero que les guste muchísimo. Bueno, amigas, si simplemente así es como tengo mis uñas en este momento, lo primero que hago siempre es limarlas de la manera que a mí me gusta y es semicuadrado. Así que tomo la lima y comienzo a darle forma a cada una de mis uñas, limándolas en la parte de adelante y sobre todo también en los laterales. Repito lo mismo en cada una de mis uñas, teniendo cuidado que me queden súper parejas de la manera que más me gusta. Luego de que las tenga todas limadas, voy a poner un poquito de removedor de cutícula para que los pellejitos se desprendan mucho más fácil y ahora las pongo a remojar en un poquito de agua caliente. Las dejo allí unos minutitos y cuando estén blanditos todos esos cueros, entonces voy a secar un poco y tomo una espátula metálica y empiezo a empujar la cutícula. Lo hago de esta manera y teniendo mucho cuidado de no arrancar la uña que tengo, de no arrancar las capitas de la uña, sino simplemente la cutícula que está removida gracias al líquido que colocamos. Lo hacemos con mucho cuidado y con la otra parte de esta espatulita, entonces limpio súper bien mis uñas en la parte de adentro y por supuesto ayudo a retirar los cueritos que se pueden ir eliminando. Repito lo mismo en cada una de las uñas y ahora con ayuda del alicate me quito todos los cueritos que están levantados. En algunas ocasiones me quito parte de esa cutícula súper larga que quedó, solo que muchas veces no es necesario. Hay muchos de los cueritos que se quedan enterraditos en los lados o son parte de lo que se va conformando como un uñero, entonces eso también lo retiro con ayuda de este alicate. Una vez terminó este proceso tomo el taco pulidor y empiezo a pulir súper bien mis uñas para que queden muy lisitas y me ayuda a retirar esas estrías que se generan. Luego le pongo un aceite regenerador de cutícula para que esta se recupere un poquito y mientras tanto con este cubito de azúcar entonces voy retirando los pellejitos y cueritos que han quedado un poco levantados. Así quedarán mis deditos mucho más pulidos. Cuando termine entonces vamos a consentir un poco nuestras manos y nuestras uñetas hidratándolas con un exfoliante y comenzamos a darle pequeños masajitos a nuestros deditos y en especial a las uñas en donde acabamos de trabajar. Nos lavamos súper bien las manos y ahora estregamos con un cepillito hacia abajo para no levantar más pellejitos. Limpiamos por último para remover todas las expresas que quedan con alcohol y miren cómo quedan las uñas de limpias y de blancas. Se ven realmente súper despejadas, listas para que empecemos a aplicar todo el esmalte que ustedes quieran y hacer los diseños que ustedes deseen. Así es como me quedan a mí, donde simplemente apliqué una base y un esmalte transparente para que vean cómo quedan totalmente despejadas y limpias estas uñas. Aquí les dejo mis redes sociales, espero que les haya gustado mucho. Recuerda suscribirte a mi canal y nos vemos en un próximo capítulo. Hasta la próxima. Mua!